Vamos a hacer un problema que se ha inventado Gonzalo, ¿vale? Vamos a explicar cómo se hacen los problemas. Venga. Juan compra un rastrillo de... De... De 16,99 euros. Y... Y unas tijeras de podar de 18,60. ¿Cómo? 18,60 céntimos. Y unas tijeras de podar de... 18,60. Ha dicho peseta. Sí. Ah, ha dicho 60. Vale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto le han devuelto? ¿Y cuánto llevaba? ¿Te falta? ¿El qué? ¿Cuánto llevaba? Lleva un billete de 500. ¿En serio? Sí. Entonces es de ciencia ficción. Sí. ¿Cuánto le han devuelto si llevaba? ¿Un billete de cuánto? De 500. Venga. ¿Y quién lo tiene que hacer? Rocío. Pero tienes que seguir los pasos del papelito que te da. ¿Qué te dice el papelito? Primero, ¿qué le dice el problema? ¿Qué te dice el problema? ¿Lo has leído? Léelo otra vez. Juan compra un troncillo de 16,29 euros. Y unas tijeras de volar de 18,60 euros. ¿Cuánto le han devuelto? ¿Cuánto le han devuelto si llevaba un billete de 500 euros? ¿Qué? ¿Ahora qué dice? ¿Qué me cuenta? Estás enterado, ¿no? Lo que te cuenta. Va a comprar, bla. Vale. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos tienes? Lo que cuesta el rastrillo de 16,90 euros. Lo que cuesta el rastrillo. Lo de 18,60 euros. Lo que cuesta las tijeras. Y los 500 euros. Y los 500 euros que llevo. Bien. Venga. Luego te dice qué tienes que hacer. ¿A qué tengo que responder? Voy a la pregunta cuánto le han devuelto. Eso es lo que tienes que responder. Vale. Siguiente paso. Lo dibujo y pongo los datos numéricos. ¿Cómo? Dibujo y pongo los datos numéricos. Vamos a dibujar. Que es más divertido. Un rastrillo. Peazo de rastrillo. 16,99 euros. Unas tijeras. A ver si me salen bien las tijeras. Au. Yo. Unas tijeras. Mira. Te dibujo el tornillo y todo. Unas tijeras. Tijeras. ¿Cuánto valen? ¿Y qué más? Sí, alguien. Te voy a decir con el recuerdo de que como mucho solo puede escribir una palabra. Está prohibido escribir más. ¿Cómo? Recuerda que como mucho solo puede escribir... Ah, yo no he escrito ninguna palabra. Yo he hecho un dibujo. Venga. ¿Qué me preguntan? Pues... Otra vez. Lo que tienes que devolver. Voy a dibujar billetito. El rey... 500. ¿Eso es una camiseta o qué? Está el billete. Está clarísimo. Sí, clarísimo. Bueno. Y... No tiene detalle. ¿Qué te gusta? ¿A qué tengo que responder? Tiene que responder otra vez a cuánto te han devuelto. Venga, sigue. ¿Tengo todos los datos? Sí. ¿Me falta alguno? No. Venga. ¿Cómo lo consigo? Sigue para adelante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Juntar? ¿Quitar? ¿No es lo que es? ¿Por qué? Porque tengo que abrir el juego primero. En total, todo va a... Los 16, los dos costos. Este problema tiene dos pasos. Primero, saber cuánto te vas a gastar. Es que tenía que hacer una firma y una reta. ¿Qué operación tenés que hacer? Spoiler. ¿Qué operación tenés que hacer? 16,99 más 18,99. Bien. Luego, ¿sabes hacer la operación o no? Sí. Vale. 9, yo no sé. 9, 6, 15, me llevo una. 15, una. 35,59. ¿Y luego? ¿Pero qué te dice ahí en el papel? ¿Qué tienes que hacer? Recuerdo qué operación es. ¿Qué operación es? Eso ya lo hemos hecho. ¿Y luego? Elijo la dejo de pienso. Pienso sí. Trabajo despacio, no me distraigo. Presto atención. ¿Qué dice? Pienso sí. Trabajo despacio, no me distraigo. Presto atención. Te está diciendo que tienes que estar concentrado. Pensando solo en el problema. Y en lo que tienes que hacer. Vale. ¿Y luego? Ya puedo resolver. Venga. Ya lo estoy resolviendo. Ya he hecho la suma. ¿Y qué me queda? Pues me queda restar de los 500 euros. Para averiguar cuánto me han devuelto. De nuevo a 10, 1. Me llevo una. De 6 a 10. Me llevo una. ¡Hala! 464,41 euros. Pongo aquí. Solución. Y luego al final, ¿qué te dice que hagas? Al final, genial, me ha salido muy bien. Para terminar, me felicito y la próxima vez lo haré así. Y si me he equivocado, paso a seguir. Pienso, ¿por qué? Y se pasa el problema. Y la pregunta, la próxima vez.